A menudo una bicicleta aparece en un sueño cuando se trata de equilibrar una serie de situaciones o se está tratando de llegar a un destino en la vida real. Este sueño sugiere una actitud bastante funcional hacia la automotivación. Probablemente necesitas buscar el equilibrio en tus emociones y sentimientos cuando te encuentras con una persona. Los seres humanos han inventado muchos artículos diferentes a lo largo del tiempo y la bicicleta es para mí uno de esos grandes inventos. En los antiguos libros de sueños, la bicicleta es una aparición que indica que estás tratando de alcanzar tus objetivos futuros en algunas relaciones amorosas. Si te caes de una bicicleta, indica que tienes situaciones fuera de lugar. La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir moviéndote. Algún día, Albert Einstein sacó esta maravillosa frase. Lo que podemos entender es que la bicicleta es una necesidad para viajar de un lugar a otro. A menudo, cuando se ha tenido el sueño de montar en bicicleta, puede traer consigo una sensación de paz y bienestar. Veamos algunas partes de la bicicleta que tal vez fue con las que más tuviste contacto o las que tal vez te enfocaste un poco más en el sueño y de esta forma intentamos interpretarlo de una mejor forma. Por ejemplo, los frenos de la bicicleta indican un evento que puede detenerse. Soñar con una cadena de bicicleta puede indicar que te sientes aprisionado por los puntos de vista de otra persona. Si estás montando la bicicleta en tu sueño, esto puede significar que prefieres participar en la vida en lugar de solo mirarla desde lejos. Participar en una carrera de bicicletas significa que las buenas noticias están en camino. Tu nivel de experiencia te permite seleccionar tus batallas sabiamente y esto determinará rápidamente el tiempo y esfuerzo requerido y la probabilidad de tu éxito en una situación determinada. Si en tu sueño has visto a alguien conduciendo una bicicleta es posible que descubras que los cambios en la dirección de tu vida recaen en otra persona. Soñar con una bicicleta para niños o que volviste a ser niño significa que otras personas pueden aprovecharse de ti. Si sueñas con entrenarse o ejercitarte en una bicicleta estática indica que puedes enfrentarte a una confrontación en el futuro. Soñar que tienes un pasajero en tu bicicleta indica que pronto te divertirás con alguien. Espero te haya gustado este corto video, que haya resuelto tu duda, decir así te invito a que le des like a este, recuerda escribirme en los comentarios lo que has soñado recientemente y a que te suscribas a este canal. Que tengas un gran día.